Ahora nos ubicamos en el predio de Bella Vista, donde la quinta división de Newells recibió Independiente, con el objetivo de sumar los tres y poder gritar campeón. La Lepre registraba 31 puntos y necesitaba ganar para no depender del resultado que consiguiera Central, el único equipo que podía arruinar las ilusiones del rojinegro. El canacho con 29 unidades enfrentaba River en Ezeiza. Giovannoli, que la desviaba y por izquierda aparecía Eugenio Isnaldo, para poner el 1 a 0, bien por el número 11 que venía de convertirle a Colón en la jornada anterior, cuando el Leproso goleó 3 a 0. La celebración de Enzo Veloso, que le pegó muy bien en ese tiro libre. El local buscaba su tercera victoria al hilo, acumulaba siete juegos sin caídas. En el segundo tiempo, Veloso levanta, Figal no lograba controlar, Montero dentro del área y el árbitro Norman Grela indica la pena máxima para Newells. Torres, Simonetti que tapaba, Torres no perdonó, y colocó el 3 a 0, bien por Carlos Torres. A continuación, Tonarelli en búsqueda de la pelota, va a toda velocidad. Alex Simonetti, que lo baja, le reclamaba la decisión al juez Grela. Enzo Veloso, de marca de tiro libre pero también de penal, con mucha categoría, doblete en la cuenta personal para el lateral por la derecha. Y en esta jugada, Bruno Tonarelli recibe una nueva falta del arquero Simonetti. Evidentemente no tuvo una gran jornada Simonetti. Lucas Giovanoli, el pibe Díez, cruzó el remate y empezaba a liquidar el pleito. La lepra quería conseguir su décimo triunfo en la Copa Campeonato. Ahora, Pablo Marín, gana de arriba ante Cristian Pérez, lo toma Bruno Tonarelli, que definió el palo izquierdo de Simonetti y estampó el 6 a 0. Newells estaba alcanzando los 14 encuentros sin perder en condición de local, con 10 victorias y 4 empates. El rojo fue por el gol del honor. Atención, Figal se metió por encima del arquero Luis Usain. Un verdadero golazo para el descuento del equipo de Avellanea, que venía de empatar con River 1 a 1 en la fecha pasada. La lepra, dirigida por Gustavo Racho, goleó independiente y es campeón de quinta división. Este equipo sumó 10 triunfos, 4 empates y 3 caídas para la Copa Campeonato. Mantuvo la diferencia de 2 puntos sobre central, que venció 2 a 1 el millonario, pero terminó segundo con el primer título de Newells en inferiores de la AFA, desde el conseguido por la octava división en la apertura 2004. ¡Gracias!